¿Qué es la transversalización del eje de ambiente en las instituciones de educación superior? Esta sección se trata de la transversalización del eje de ambiente en las instituciones de educación superior. El tema ambiental es un tema que ha estado muy trabajado, pero que requiere volver a pensar si es que uno revisa la parte conceptual del documento, en el cual trabaja sobre este nuevo concepto de una sociedad biocéntrica, en la cual al centro de la sociedad está la vida, no solo la vida humana, por supuesto, pero la vida en general. Todos los lineamientos están basados en la normativa vigente, que ustedes pueden repasar en el anexo 2 de la página 169 a la 176. El Ecuador es pionero al haber considerado a la naturaleza como sujeto de derecho en la Constitución del Estado. Esta normativa se ha traducido en estándares generales, los cuales ustedes pueden repasarlos en la página 168 en forma resumida, o en la tabla 1, que se encuentra en la página 34 a la 37. En este momento me gustaría dirigir su atención a las páginas 141 a la 143, en las cuales ustedes pueden ver cómo estas ideas normativas, conceptuales, se traducen en pasos prácticos y concretos que su institución de educación superior puede llevar adelante. La estructura es similar a las otras secciones, se organiza en base a las cuatro funciones de la universidad o de las instituciones de educación superior, la investigación, la formación, la vinculación orgánica con la comunidad y la gestión. Sin embargo, el tema de ambiente trabaja distinto su vinculación con poblaciones humanas. A diferencia de género, interculturalidad y discapacidad, no trabaja solo con poblaciones humanas, sino también con el concepto de cómo nos organizamos como sociedad. Vamos a repasar los lineamientos entonces. En los de investigación, uno de los temas que hemos visto, que tenemos una gran necesidad, es un sistema de indicadores sobre conceptos que incluso hay que ir construyendo y definiendo. Uno que nos puede ayudar de partida es la huella de carbón. ¿Cuál es la huella de carbón? Que es definida como la degradación ambiental que uno realiza de su institución de educación superior. Necesitamos estadísticas. ¿Cómo estamos gestionando el ahorro energético? ¿Cómo estamos gestionando los desechos? Estas son preguntas que no tenemos estadísticas que tengan que ver solamente con educación superior y hay un gran trabajo. Puede ser líneas de investigación, proyectos, sistemas de indicadores e información. Tenemos mucho para investigar. En el área de formación, nuevamente, la perspectiva ambiental debe ser integrada transversalmente en todas las mallas curriculares y también podemos pensar en nuevas carreras que estén diseñadas de otra forma y que respondan y contribuyan a la construcción de esta sociedad biocéntrica. En el área de vinculación orgánica con la comunidad, nuevamente, hay lineamientos específicos que piden la incorporación de las mujeres en los temas ambientales. Eso está promovido desde las agencias de las Naciones Unidas, de las personas con discapacidad para temas ambientales y de las poblaciones indígenas y afrodescendientes que tienen una relación particular con su entorno cultural y social que les hace actores importantísimos para la definición de estas políticas. Las instituciones de educación superior son espacios estratégicos para tener este tipo de proyectos, estas situaciones de interaprendizaje que nos permitan comprender la realidad de otra manera. Y en el área de gestión, una forma de visualizar la universidad es que el campus universitario es una mini ciudad. Y como una mini ciudad, tiene también la oportunidad de experimentar y trabajar a nivel de las infraestructuras, de las políticas de desecho, de las políticas de reciclaje, de ahorro energético, nutricionales. Entonces, todos estos temas de cómo nos alimentamos, qué comemos, qué hacemos con lo que desperdiciamos, cada institución de educación superior puede poner la luz sobre sus propias prácticas y pensar en formas de mejorarlo. Estas prácticas generan aprendizajes que luego pueden ser incorporados por los profesionales y pensados a nivel de la sociedad. Entonces, ustedes van a encontrar bastantes lineamientos específicos para poder pensar en formas prácticas de hacerlo. A nivel de experiencias prácticas, no tenemos tanto para ofrecer, de estudios de caso, pero ustedes pueden ver algunas de estas experiencias entre la página 145 y 146. Sabemos que la SPOL ha realizado un trabajo importante en su campus universitario que le ha permitido subir en un ranking, que es el Green Metric, que evalúa las políticas ambientales de estos centros universitarios, cuán ambientales son, cuán amigables con el ambiente. Entonces, también tenemos unas oportunidades de aprendizaje y el resto de experiencias, lamentablemente, no son nacionales, sino son más bien regionales. Tenemos un trabajo de la Universidad Nacional de Colombia y de algunas otras universidades en Asia o en Estados Unidos que se han preocupado seriamente de cómo mejorar sus propias prácticas ambientales para aprender de este tema y poder pensar en nuevas formas de organizarnos como sociedad. Entonces, es una invitación para que las universidades que avancen en esta área también compartan sus buenas prácticas para que otras instituciones puedan aprender de ellas. ¡Gracias!